... Aquí estamos ahora, compreendando aquí en Amigaltepec, en la casa, en la familia. Y como es costumbre, cada año, este día 31, empezamos aquí en Amigaltepec, y pues hablamos con nuestros difuntos, con mi papá, mi abuelito, mi abuelita, mi hermanita fallecida también, y tantos que hemos ido olvidando, pues, pero el estar aquí, en esta casa, donde vivieron ellos, creo que eso es lo más importante, para que también hagan sentir su presencia, esa ayuda que nosotros necesitamos, esa luz, esa orientación, que aunque ya no están en este mundo terrenal, creemos que siguen existiendo, así que, pues estamos aquí ofrendando, pero también, el motivo también, es por el asesinato, de los estudiantes de Ayotzinapa, esta ofrenda también va dedicada, a ellos, porque ellos, con ese sacrificio, pues que desgraciadamente sucedió, ahora están iluminando las conciencias del mundo, de todas partes del mundo, así es que, les hemos dedicado esta obra que está aquí, donde está un estudiante, caído en una espina, atravesado por una espina, y unas palomas también tiradas, entre las espinas, y ese es el mensaje, pues que damos nosotros, que aún, no estando ya, materialmente, aquí en esta tierra, ellos siguen presentes, ellos quisieran que, su gente siguiera la lucha, que no hubiera injusticias, que haya más, pues justicia, en este mundo, porque ellos, soñaron con un progreso, para sus familias, también, para su pueblo, y por toda la humanidad, porque un maestro, es sacrificado, el trabajo de un maestro, tener que irse muy lejos, los primeros años, y es por eso, que duele mucho, esta situación, que pasó con ellos, así que, pues, va dedicado, esta ofrenda también, al igual que nuestras familias, también, y también a ellos, pues, así es que, pues, así es, como nosotros, festejamos a nuestros antepasados, y a los que admiramos, por su valentía, como Lucio Cabañas, como Genaro Vázquez, como, los estudiantes asesinados, también, pues, tantas, tantas gente, Luther King, Gandhi, gentes que han luchado, por la humanidad, y también, pues, mujeres muy valiosas, que, que han entregado su vida, por causas, muy nobles, y, pues, estamos aquí, en Ameyaltepe, este día, 31 de octubre, y es como, nosotros, pues, este, honramos, a nuestros difuntos, a nuestros antepasados, y, pues, ahora ya, este, estas obras, van a ir a, a ser parte de, de la comunidad estudiantil, de allá, de Ayotzinapa, y, llevan un gran mensaje, que salió del corazón, de la rabia, contenida, de la rabia, que, está plasmada, aquí, en esta obra, realizada aquí, en Ameyaltepec, Guerrero, y, compartirla, pues, con toda la gente, ya está despegada, y, ya está, lista, para transportarse, entonces, vamos a, llevarla, y,